Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. Esta semana la Secretaría de Agricultura reportó que con casi 4 millones de aves sacrificadas en México por influenza aviar H5N1, 17 granjas afectadas y el inicio de la aplicación de 41 millones de dosis vacunales, el dispositivo DINESA para contar con recursos materiales y humanos se extenderá por seis meses más. En este mismo sentido respecto al tema sanitario, en reunión con la Comisión de Ganadería, el Secretario de Agricultura confirmó que de los recursos autorizados para la dependencia, 4 mil millones serán para reforzar el estatus zoosanitario nacional y las acciones enfocadas al combate de la influenza aviar y la fiebre porcina africana. La Organización Panamericana de la Salud notificó que hasta noviembre, siete países en el continente americano, incluido México, confirmaron la presencia de la influenza aviar AH5N1 en Estados Unidos, además de ser el país más afectado no solamente en la región, sino a nivel global. Se reportó el primer caso de una persona contagiada. Organismos internacionales, entre los que destaca la FAO, la OMS, la ONU y la Organización Mundial de Salud Animal, anunciaron una alianza para buscar eliminar el uso de los antibióticos como promotores de crecimiento en el sector pecuario. El consultor avícola Paul Ajo detalló en un webinario organizado por el YUSAPEC que la avicultura global apenas crecerá este año 0.5%, una baja significativa luego del 2% sostenido que se mantenía hasta 2020. recomendó a los empresarios y avicultores rezar ante un escenario de incertidumbre. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.